¡Baja los globos tío ya! ¡Baja los globos tío ya! ¡Baja los globos tío ya! Bueno, pues gracias. Este vídeo y todas me toca presentar a una persona muy importante, porque me ha dado cuenta que es una cosa que nunca se quiere decir. Pero bueno, que no sé, ya lo he dicho mal o no lo he dicho mucho, porque no lo suelo decir mucho, por lo menos a él. ¡Baja los globos tío! ¡Baja los globos tío! ¡Baja los globos! ¡No quiero más! ¡No puedo vivir sin ti! ¡No hay manera! No puedo estar sin ti No hay manera Te dijiste que querías Pero que vas a mi casa Con la vida Sé que no te vas Tú no que irás Has contado tu bandera Has trasladado la frontera Eres la reina Siempre reinarás Siempre enero No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera Yo se lo he dicho Ya la estoy aquí esperando A que vengan a buscarme Tú no me vuelvas No me encontrarás No me encontrarás Yo me quiero para siempre Con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir No puedo vivir No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera ¡Gracias! ¡Echo los papás! ¡Echo los papás! ¡Echo los papás! ¡Ay Dios mío! ¡Qué me está pasando! ¡Qué tal estáis en ella! ¡Ahhhh! ¡Se, pedan! ¡Y ya bajar los globitos por favor! ¡Los globos por favor! ¡Los globos por favor! ¡Los globos! ¡Así, pedan! ¡Sevela! 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 ¡Sevela Maricina! ¡Te grame a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!